Ayer en la sesión de la Cámara de Diputados tuvimos una sesión complicada y compleja debido a que el oficialismo provincial, una vez más, intenta vasallar los derechos y las opiniones de la oposición de la provincia de San Luis. En un acto que nosotros consideramos que no podíamos avalar de ninguna manera, nos encontramos con que el oficialismo se ha quedado con todos los lugares en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Juiciamiento. En el Consejo de la Magistratura decidí que sean dos oficialistas los que ocupen los cargos titulares y en el Jurado de Juiciamiento, cuando deberían ser dos por la mayoría y uno por la primera minoría o por lo que la oposición decida, en vez de charlar y dialogar en un consenso con la oposición, decidieron quienes ocupaban los cargos. Esto ha sido un total atropello a las diferentes instituciones, ni más ni menos que las instituciones en las que designan o remueven jueces y nosotros creemos que no podemos avalar y que no podemos permitir en este sentido. Desde Todos Unidos, nuestro bloque, rechazamos este avasallamiento y este atropello a las instituciones y solicitamos fuertemente que se respete la opinión de la oposición, que se respete lo que opinamos diferente y sobre todas las cosas, que se respeten las instituciones, porque de eso se trata.